No hay cambio, no hay democracia, no hay progreso. O sea, periodistas de los medios estatales no habían podido entrar a la rueda de prensa suya. Fueron ellos mismos saliéndose de la lista de invitados y en esta oportunidad, es verdad, no fueron invitados. El equipo reporteril de BTV está invitado siempre a que aquí hay rueda de prensa, siempre han venido, si quieren entrar pueden entrar, nunca hemos tenido problemas. En esta oportunidad, es verdad, no fueron invitados. En exclusión y sectarismo, solo hay destrucción y odio.